¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! El juego del Profesor Lobo ¡Bruar! ¡Bruar! ¡Simón! ¡Lú! ¡Lú! ¡Vengan! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Ahora no, Gaspar! ¡Jugamos con los dinosaurios! ¡Bruar! ¡Oh, digan que sí! ¡Por favor! ¿Por qué no juegas con nosotros si quieres? ¡Ven! ¡Oh, no, no, no! ¡Midosaurios no! ¡Quiero jugar a las escondidas! ¡Vamos! ¡Jueguen conmigo ahora! ¡No puedes hacernos jugar contigo! ¡Sí puedo! ¡Y me voy a esconder primero! ¡Claro que no! ¡No! ¡No iremos a buscarte! O sea, podemos jugar dinosaurios si queremos ¡Son mejor que ustedes en las escondidas! ¡Nananananana! ¡No es cierto! ¡Somos súper buenos en las escondidas! ¡Podemos encontrarte súper rápido! ¡Sí, pero! ¡Oye! ¿Por qué no decimos que es una misión para los Súper Conejos? ¡Sí! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Asombrosa! ¡Transformación! Capitán Conejo Capitán Conejo, te vamos a encontrar No, 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 nunca me encontrarán Será fácil ¡Megarreloj! ¡Hay al Capitán Conejo! No se puede encontrar Capitán Conejo está muy bien escondido ¿Qué? ¿Qué? ¡Es imposible! ¡Megacuerra! ¡Ajá! ¡Ah! Desde aquí debería poder encontrarlo fácilmente ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! Oh, aquí estaba. Estoy segura. Nunca me encontrarán. Estoy muy bien escondido. Bueno, pues yo ya te encontré. Capitán Conejo, ¿estás bien? ¡Ayuda! ¡El hocicón me va a encerrar! ¡El profesor lo atrapó a Capitán Conejo! Mira, subamos ahí. Qué querido amigo, ¿quieres un té? Aquí tienes. ¿Qué está haciendo? Parece que están jugando al té. Pero no soy tu amigo. ¡Sí lo eres! Quiero que seas mi amigo. Tienes que jugar conmigo. Este té está delicioso. ¿Quieres más, amigo mío? No puedes hacerme jugar contigo. O tal vez quieres pastel de chocolate. ¡Claro que no! Ni me gusta el chocolate. Te dije que no quiero ser tu amigo y no quiero tu pastel. Bien dicho, Capitán Conejo. ¡Ah, sí! ¡Tienes que ser mi amigo! ¡Yo soy el que manda aquí! ¡Nunca jamás! ¡Eso ya lo veremos! ¿Ya eres mi amigo? Sí, soy tu super mega amigo. ¡Ah! ¡Hechizó al Capitán Conejo con su flauta! ¡No! ¡No es verdad! ¡El Capitán Conejo nunca sería tu amigo! ¿Es en serio? ¿No quieres que sea mi amigo? Ahora que eres mi super amigo, ¿quieres jugar a destruir a la pandilla de super conejos conmigo? Suelta al Capitán Conejo en este momento. ¿Qué? ¿Soltar a mi super amigo? ¡Eso nunca! ¡Vamos! ¡Atácalos, Capitán Conejo! ¡Oh, cobijita explosiva! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Datense, Capitán Conejo! ¡Es muy divertido esto! ¡Deben pelear entre ustedes! ¡Ojo, mi hija explosiva! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Ay, no rompieron mi flauta! ¡Y también perdió a mi amigo! ¡Pero nunca fui tu amigo! ¡De todos modos, cuando eres amigo, no haces que los otros hagan solo lo que tú quieres! ¡Ay, no! ¡La comisita explosiva, no! ¡No hay forma de que yo sea tu amigo! ¡Bien dicho! ¡Oye, para nosotros es una misión cumplida! ¡Y encontramos al Capitán Conejo! ¡Oh, no, no, no! ¡Encontraron por el Profesor Lobo! ¡Eso no cuentas! ¿Niños? ¡Estamos jugando a las escondidas! ¡Sí, sí! ¡Y esta vez no me encontrarán nunca! ¡Muy bien! ¡Entonces habrá más pastel de chocolate para nosotros! ¡Oh, oh, oh, sí! ¡Está bien! ¡Comamos pastel! ¡Y después de eso nunca me encontrarán! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón! ¡El Súper Conejo! ¡El monstruo durmiente! ¡A mí, a mí! ¡Pásame la pelota, Simón! ¡Tolco! ¿Pero qué está pasando? ¿Eh? ¿Quién irá por la pelota? Simón lo hizo. ¡Entonces tú tienes que ir, Simón! ¡Que lo sueñen! ¡No es una buena razón! ¿Por qué no vas tú? ¡No, no, no! ¡Yo no quiero que me vaya a gritar! ¿Y si jugamos algo para decidir? ¿Quién saque la piedrita azul? ¡Tiene que ir a pedirle la pelota al anciano! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¡Vas tú, Gaspar! ¡Pero no quiero ir! ¡Por favor! ¿Pueden ir conmigo? ¡Está bien! ¡Esta hacía una misión para la pandilla de Súper Conejos! ¡Asombroso! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Súper Conejos! ¡Ah, es un dragón! ¡Da mucho miedo! ¡Súper Conejos! ¡Está dormido! ¡No hay que despertarlo si queremos recuperar la pelota! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Que no es la pandilla de conejitos? ¿Y me pueden decir que está naciendo aquí? ¡Súper Conejos! ¡Basta despertar al dragón! Sí, y si lo haces, nunca recuperaremos la pelota porque nos comerá. ¡Uy! ¡Eso realmente sería una lástima! Ahora guarda silencio, ¿de acuerdo? Ustedes, conejitos, son ridículos y sí lo saben, ¿verdad? ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! El monstruo casi nos come vivos. Por culpa de ese profesor Lobo Cicón. Tengo una idea para recuperar nuestra pelota. Voy a usar mi mega cuerda. Muy, muy despacio. ¡Ja, ja, ja! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! ¡Codigita tóxica! ¡No hay forma de que se salgan con la suya! ¡Nunca recuperarán su pelota! Oh, estaba casi seguro de que te tostaría y te comería, Super Lou. Estoy segura que el profesor Lobo regresará. ¡Ay, no! ¡Otro de los trucos del Profesor Lobo para despertar al dragón! ¡Necesitamos un plan! Uno de nosotros va por la pelota y los otros dos vigilan al lobo. ¡Decidamos con un juego como hace rato! ¡Oh, sí! ¡Buena idea! ¡Préstame tu supercobijita, Gaspar! Ahora, cierren los ojos. El que agarre la piedrita roja va por la pelota y esta vez nadie será cobarde. ¡Oh, no! ¡No es justo! ¡Perdí otra vez! ¡Ven rápido, Súper Conejo! ¡Vamos! Pero creo que nunca podré hacerlo. ¡Claro que sí! ¡Tú puedes! ¡Eres un superhéroe, Capitán Conejo! Bueno, está bien. Al terminar la vuelta regresiva, serán los juegos artificiales más grandes que se hayan visto. ¡Gran Dragor! ¡Prepárate para tu desayuno de conejos! Bueno, creo que es hora de que dejes de molestarnos. ¡Activar! ¡Pistola! ¡Amarra al lobo malo ahora! ¡Vamos, rápido! ¡Hay que ayudar al Capitán Conejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esperen! ¡Libérenme! Duerme, Dragoncito. Sigue dormido y dame la pelota. Suéltala, por favor. Misión cumplida. ¡Buen trabajo! ¡Te dije que tú podrías! ¡Hola, señor lindo dragón! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué quieres? Disculpe, señor. Solo queríamos nuestra pelota, si no le importa. ¡Ah, claro, amiguito. No hay problema. Anda, diviértete. Gracias, señor dragón. ¡Oigan todos, miren! Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. Tierno y divertido es así. ¡A jugar! ¡Súper, Lue! ¡Súper asombrosa! ¡Súper Conejo! ¡Voy demasiado rápido! ¡Esta es una misión para Súper Conejo! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenía mucho miedo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Eres súper asombroso! Oye, él es mi hermana mayor. ¡Guau! Oye, ¿quieres jugar con nosotros? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Juega con nosotros! Lo siento. Estoy esperando a Lue. Vendrán a jugar a los superhéroes conmigo. ¡Ay! ¡Hola, Simón! ¡Soy yo! ¡Súper Lue! ¡Ah! Oye, Súper Lue, tu disfraz es asombroso. Y tus lentes son lo máximo. Y tu patineta es maravillosa. ¡Ah! ¡Y tu capa también es súper asombrosa! ¡Súper, súper genial! Oigan, ¿qué opinan de mí? Yo también tengo una súper capa. ¡Miren, miren esto! ¡Tarán! Sí, pero es que la capa de Lue es súper brillante. Bueno, tal vez. Pero yo... ¡Amigos, vengan! ¡Vengan rápido! ¡Hay un gatito atrapado! ¡Oh! ¡Esta es una misión para Súper Lue! ¡Eh! ¡Espera un momento! ¡Esta también es una misión para el gran Súper Lue! ¡Sí, Súper Lue! ¡Vamos, Súper Lue! ¡Oigan, espérenme! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Ese es el gatito! ¡Ay, lindo! ¡Pobre gatito! Oye, no te preocupes, Gato, vamos a salvarte. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, es un gato malo! ¡No! ¡Claro que no, Gaspar! ¡No es malo! ¡Es que tiene miedo! ¡Oigan! ¡Ya llegué! ¡Súper con dejó el rescate! ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Basta! ¡Sólo quería salvarte! ¡Tranquilo, pequeño gatito! ¡No quiero hacerte daño! ¡Ven conmigo! ¡Tranquilo! ¡Listo! ¡Oh, guau! ¡Lo lograste, Súper Lue! ¡Sí, guau! ¡Eres la máxima, Lue! ¡Yo también pude haberlo hecho! ¡Bien hecho, Súper Lue! ¡Eres increíble, Súper Lue! ¡Guau! ¡Es muy lindo! ¡Mu! ¡Oye, gato! ¿A dónde va? ¡Ay, no! ¡Mi globo se fue volando! ¡Ajá! ¡Es una misión para el Súper Conejo! ¡Ay, no! ¡Todo está bien! ¡Tengo tu globo! ¡Gracias, Súper Lue! ¡Eres la mejor! ¡Una porra para Súper Lue! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Bien hecho, Súper Lue! ¡Bien hecho, Súper Lue! ¡Ay, pero tú también eres un increíble Súper Conejo! ¿Tú crees? ¡Claro que sí! Y estoy segura de que Lue y tú son un Súper Equipo. ¡Súper Lue no me necesita! ¡Simón! ¡Simón! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿La mía? ¡Sí, sí, sí! ¡Ven rápido! ¡Ya voy! ¡Rápido, rápido! ¡Por acá! ¡Ay, no puedo bajarme! ¡Me da mucho miedo! ¡Está muy alto! ¡No te preocupes, Paul! ¡Tarán! ¡Ay, mira! ¡Ya llegó Simón! ¡Ay, Simón! ¡Está atorado y no sé qué puedo hacer! ¡Ajá! ¡Pero yo sí! ¡Ay, Simón! ¡No te preocupes! Súper Conejo y Súper Lue llegaron a salvarte, ¿ok? ¡Súper Lue, prepárate! ¡Vas a atrapar a Paul! ¡Ok! ¡Muy bien, Simón! ¡Y ahora vamos a bajarte! ¡Pero es que me da mucho miedo! ¡Oye, no tengas miedo! Estoy contigo. ¡Lo haremos muy lento, Paul! ¡Ok, Súper Conejo! ¡Vamos! ¡No te preocupes, Paul! ¡Aquí estoy abajo! ¡Lo logramos! ¡Te atrapé! ¡Sí! ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡Sí, muy bien! ¡Bien hecho, Simón! ¡Guau! ¡Eso estuvo increíble! ¡Bien hecho, Simón! ¡Bien hecho, Lue! ¡Simón! ¡No pude haberlo hecho sin ti! ¡Sí, pues siempre supe que juntos seríamos un super equipo de superhéroes! ¡Sí! ¡Súper Conejo! ¡Súper Conejo! ¡Y Súper Lue! ¡Llegamos para salvar el día! ¡Oigan todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejo! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Fierro y divertido es así! ¡A jugar! Tengo que hacer pipí Papá, me emociona mucho pasar la noche en casa de Fernando Estoy seguro que van a divertirse mucho ¡Oh, es Simón! Estoy seguro de que es Simón ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Simón! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hasta mañana, hijito! ¡Ay, sí! ¡Buenas noches, papi! Adiós. Nos vemos mañana ¡Hasta mañana! ¡Sí! ¡Súper! Ya casi es hora de ir a la cama Vamos, niños. Lávense los dientes y pónganse la pijama ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya vamos, mamá! El primero en llegar al baño gana ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Yo gané! ¡Woohoo! No se vale tus enlisteantes Sí, es cierto Bueno, ahora prueba mi pasta dental ¡Es deliciosa! Y mira, también hace mucha espuma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper espuma! ¡Vamos, Simón! Tengo algo que quiero mostrarte Es el cajón de las chucharías Hay muchas cosas graciosas Como esto, por ejemplo Al apretarlo se le salen los ojos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Este cohete se ve mega increíble ¡Ah, sí! Y si oprimes el botón Enciende la luz ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! Vamos, niños. Vayan al baño y luego a dormir ¡Oh, sí, sí! Tengo muchas ganas de hacer pipí ¡Tiene que hacer pipí! Luego directo a dormir ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Simón! Es por allá ¡Espera, no! Es por acá, Simón Es la puerta rosa al final de la escalera ¡Oh, ok! Es tu máximo pasar una noche en tu casa, Fernando Es como mini vacaciones Ya terminé Es tu turno, Simón ¡Oh, no, gracias! No tengo que hacer pipí Está bien Mira, te enseñaré otra cosa que es muy graciosa Sí, es una foto de mi abuelo Le encanta hacer caras Sí, es gracioso ¡Niños! ¡Hora de ir a la cama! Buenas noches, Simón Buenas noches, hijo Buenas noches, mami Fernando Fernando, tengo que hacer pipí Oye, ¿dónde está el baño? Ya lo olvidé Oye, ¿estás dormido, Fernando? Es que tengo que hacer pipí Oh, no, no veo nada ¿Dónde está el interruptor? ¿Cómo voy a encontrar el baño sin luz? ¡Oh, ya sé! Sí, el cajón de chucherías Había un cohete con luz encima de él ¡Tarán! ¡Perfecto! Es como una pequeña antorcha Ahora, ¿dónde dijo que estaba el baño? ¡Oh, sí, sí! ¡Al final del pasillo! ¿Qué, qué, qué, quién es? ¿Quién anda ahí? Es solo el perchero Debo continuar Es por aquí Ah, no era por acá Otra vez, no ¡Ay, ay, 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 no! Ahora sí me urge mucho ¿Ah? ¿Fernando? Aquí tampoco es ¡Ay, chispas! Tengo que hacer pipí ¡Ay, ay, ay! Nunca voy a encontrar el baño ¡Las escaleras! Ya me acordé Es por aquí Ah, sí, el abuelo gracioso Es por aquí ¡Tarán! Pero, no puedo creerlo Juro que era aquí ¡Ay, me voy a hacer pipí en mi pijama! ¡No! ¡Oh, claro! La puerta rosa ¡Ja, ja, ja! ¡Súper! ¡Pipí, misión cumplida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón! ¡El súper conejo! ¡La mega repartición de fresas! ¡Gaspar! ¡Voy a agarrar la que brilla mucho! ¡Ah, en ese caso agarraré las dos verdes! ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Dijimos que las verdes valían igual que las tres azules! ¡Son mías! ¡Oh, no, no, no! ¡No es justo! ¡También quiero azules! ¡Ah! 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 Yo no hice nada. ¡Fue tu culpa! ¿Por qué pelean? ¿Qué pasa ahora, conejitos? ¡Abuelo! ¡Es su culpa! ¡Él está agarrando todas las canicas! Si no pueden compartir sus canicas sin pelear, ¡hagan algo más! Por ejemplo, mientras yo las recojo, ¿por qué no recolectan las fresas? ¡Se debe hacer antes de comer! ¡Oh, sí! ¡Fresas! ¡Con gusto, abuelo! ¡Ja! ¡Yo las recojo! ¡No, no! ¡Yo las recogeré! ¡Ja! 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 ¡Sí que hay muchísimas fresas aquí, Simón! ¡Este es un trabajo para la pandilla de superconejos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oye, Gaspar! ¡Mira esas megafresas! ¡Wow! ¡Son ultra, super, mega, enormes! La pandilla de superconejos. ¡Ah! ¡Mega Mimí! ¡No se atrevan a tocar mis fresas! ¡Esa es una mentira! ¡Son nuestras fresas! ¡Quítense en el camino, conejos! ¡Oh, no! ¡Mega Mimí vino con Tegamobot! ¿Mega Bobot? ¿Mega Mimí? ¿O sea, encontraron mis fresas? Sí, encontramos muchas. ¡Perfecto! ¡Las quiero todas! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡El Profesor Lobo los mandó a robar nuestras fresas! ¡Pues no se llevará ninguna! ¡Esto lo vamos a ver! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Nunca me atraparás! ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Ah! 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 ¡¿Qué fresas son para nosotros?! ¡Ah! ¡Aaj! ¡Espera, Capitán Conejo! ¡Hidro gonna pistola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hidro gonna pistola con mega congelador! Eja, ja, 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 ja ¡Ah! ¡Asipas son unas fresas! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Són las fresas del Profesor Globo! ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Y ganar espacial! ¡Oh, sí! ¡Será increíble! ¡Destruir patilla de superconejos! ¡Ay, no! ¡Va a atraparnos! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Qué suerte! ¡Porque me quedé sin canicas! ¡Oh, no! ¡Ahí está otra vez! ¡Me sirve a saludo! ¡Caemos en picada! ¡Cuidado! ¡Viene por nosotros otra vez! ¡Agarra, Capitán Conejo! ¡Esta vez sí lo tenemos! ¡No tan rápido! ¡Regrésanos nuestras fresas, Megaminis! ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡Cobijita explosiva! ¡Otra misión cumplida! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Las fresas eran para el cumpleaños del profesor Lobo. ¿Es el cumpleaños del profesor Lobo? ¿Qué dices? ¿Eso sí con cumpleaños? Sí, y le encanta el pastel de fresas. Hmm... ¿Por qué no compartimos las fresas? ¡Claro que no! ¡Son nuestras fresas! Sí, pero el cumpleaños del profesor es una vez al año. ¿Y qué? ¡Siempre es malo con nosotros! ¿Las fresas son nuestras? ¡No! ¡Hay que compartir! ¡Si no, pelearemos y nadie se quedará con nada! Hmm... ¡Está bien! ¡Dame cinco, Super Conejo! ¡Oh, no! ¡Se llevaron las fresas más grandes! ¡Gaspar, no importa! ¡Igual hay muchas para nosotros! ¡Mmm! 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 ¡Misión cumplida! ¡Oh! ¡Espero que no hayan comido demasiadas! ¡Ehh! ¡Claro que no, abuelo! ¡Bien! ¡Iré a preparar las fresas para su refrigerio! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón! ¡El Super Conejo! ¡El Tesoro Perdido! ¿Qué? ¿Qué? Ni lo sueñes. Llegué primero. Oye, no es verdad. Yo gané, Fernando. Yo soy el más rápido. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Miren lo que encontré! ¡Y una canica! ¡Ay! ¡Es muy bonita! ¿Dónde la encontraste, Gaspar? ¡Ahí! ¡Junto a esa gran roca! ¡Vengan! ¡Apuesto a que hay muchas más! ¡Está ahí! ¡Bajo la roca! ¡Seguro hay muchas más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Está muy pesada! ¡Oigan! ¿Qué tal si decimos que hay un tesoro escondido ahí debajo? ¡Ay sí! ¡Un tesoro para la pandilla de Super Conejos! ¡El tesoro es nuestro! ¡Sí! ¡Nueva misión! ¡Super... ¡Mega asombrosa! ¡Transformación! ¡Guau! ¡Miren! ¡Un diamante! ¡Apuesto a que hay muchas más aquí! ¡Ah! ¡A un lado, Capitán Conejo! ¡Levantaré la roca! ¡Oye! ¡Espera! ¡Eso es un trabajo para mí! ¡Pero por qué para ti! ¡Yo soy el más fuerte con mi robot coete! ¡Oye! ¡Claro que no! ¡No es justo! ¡Porque tú no eres el más fuerte! ¡Es tu robot! ¡Es lo mismo! ¡Soy el más fuerte! ¡Eso no es cierto! ¡Yo soy el más fuerte! ¡Ja! ¡Los dos se equivocan porque yo soy el más fuerte! ¡Es muy fácil levantar esta pequeña e insignificante piedra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nuestro tesoro es súper ultra bonito! ¿Qué? ¿Su tesoro? Es broma, ¿verdad? ¡No estoy bromeando! ¡Es mi tesoro! Bueno, en fin, es mí... ¡Pero, de ninguna manera! Estás diciendo tonterías, Ocicón. ¡Ya les dije que es mi tesoro! ¡Ja! ¡Y ahora tomen esto! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Adiós, superhéroes superineptos! ¡El tesoro ahora es todo mío! Te equivocas, profesor Lobo. Es nuestro. ¡Nos va a regresar nuestro tesoro! ¡Así será! ¡Oye! ¡Danos nuestro tesoro! ¡Muy bien! ¿Quieres probar mi cañón de algodón de azúcar? ¡Ay, lo siento! ¡Aún no es hora de los dulces! ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Me quedé atrapado! ¡No te preocupes, superferdy! ¡Le sacaré de ahí! ¡Y grotinzola! ¡Ay, no! ¡El profesor Lobo se escapó! ¡Turbo gafas! ¡Uy! Acaban de entrar a su base secreta. ¿Por qué fuiste tú primero, superferdy? ¡Debiste esperarme! ¡Sabías que yo era el más fuerte! ¡A nadie le importa quién es el más fuerte! ¡Lo importante es recuperar el tesoro! ¡Uy! ¡Tienes razón, Capitán Conejo! ¡Ay! ¿A poco no se ve muy bonito? ¡Oye, profesor Lobo! ¡No eres el más fuerte! ¡Ay! ¡Son esos héroes ineptos! ¡Claro que yo soy el más fuerte! ¡De eso no hay duda! ¡Y yo los engañé! ¡No los engañaste! ¡Ay, estos niñitos me están volviendo loco! ¡Esperen y verán conejos inútiles! ¡De hecho, Lobo! ¡Tenemos un regalo para ti! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Ay, qué súper ultra lindo! ¡Ay! ¡Taymones! ¡Sí! ¡El tesoro es todo nuestro! ¡Ay, no! ¡Mis hermosas decoraciones! ¡Ay! ¡Solo esperen y verán quién es el más fuerte! ¡Hidro pistola a todo poder! ¡Esto no es nada súper divertido! ¡Pagarás por esto, súper conejo tonto! ¡Ja, ja! ¡Tú no eres el más fuerte del mundo! ¡No, no, pero sí! ¡Misión de recuperar el tesoro cumplida! ¡Ja, ja! ¡Trabajando en equipo somos súper fuertes! ¡Sí, pero yo soy un poquitito más fuerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oigan todos, miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Tierro y divertido es así! ¡A jugar! ¡Vamos a la escuela! ¡Te voy a atrapar, Gaspar! ¡Fallaste, Simón! ¡Ledonero! ¡Ay, Gaspar! ¡Te eres un muñeco de nieve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Simón! ¡Vamos! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Ay, no, papi! ¡Aún no! ¿Podemos jugar un ratito más? ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Lo siento, pero debemos irnos o vas a llegar tarde! ¡Mmm! ¡Pero si llegas lo suficientemente temprano, podrás jugar en la nieve con tus amigos! ¡Oh, sí! ¡Genial! Y de hecho, ya que hay tanta nieve, llevaremos el trineo. Así podremos ir súper rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero fabuloso! ¡Oh, voy por mi casco! ¡Ay, Simón tiene mucha suerte! ¡Yo también quiero ir a la escuela en trineo! ¡Descuida, Gaspar! ¡Tú y yo tendremos una súper pelea de bolas de nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡No vas a atraparme, mami! ¡Vamos, deprisa, papi! ¡Tendré una guerra de bolas de nieve con mis amigos antes de clase! ¡Está bien! ¡Suguétate fuerte, Simón! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Simón! ¡Ya voy, Simón! ¡Ya voy, Simón! ¡Ya voy! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! ¡Vamos a la guerra de bolas de nieve! ¡Oh! 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 No te bajes del trineo. Está resbaloso. Está bien, papi. Bueno, escucha. Voy a acercarme a ti y tú me lanzarás la cuerda. ¿Listo? Sí, estoy listo. Uno, dos, tres. Y ahora sí. ¿Listo, Simón? Ahora sí. Hazlo. Atrópala, papi. La tengo. Dicho, Simón. Lo logramos, Simón. Estuvo asombroso, papi. Oh, mira. Está nevando otra vez. Vamos. Hay que darnos prisa, Simón. No llegarás muy tarde a la escuela. Sí, sí. Y quiero llegar a la superguerra de nieve con mis amigos. Madre mía. Cada vez cae más y más nieve. Espera, papi. Te ayudaré a empujar el trineo. ¿Estás bien, Simón? Sí, papi. Pero es que hay mucha nieve. ¡Ay, no! Es la campana de la escuela. Ya se acabó la hora de juegos. No puede ser. Rápido. Hay que darnos prisa. Oye, mira, papi. Es una enorme colina. Un momento. Tengo una gran idea para ir más rápido. ¿Listo, Simón? ¡Velocidad supersónica! ¡Y vámonos! ¡Sujétate fuerte, Simón! Hay un punto. ¿Estás bien, Simón? ¿Te encuentras bien? No, no. Yo estoy bien. Ese es el tubulador. Fue mega increíble. Adelante, niños. Pasen al salón. ¡Sí! ¡Llegamos! Ya llegamos, conejito. ¡Oh! ¡Hola, Simón! Estaba esperándote. ¡Hola, maestra! Hay que entrar, Simón. La clase ya va a comenzar. ¡Ay, no! No podré jugar a la guerra de nieve con mis amigos. Claro que sí. Podrán jugar después, durante el receso. ¡Que tengas buen día, hijo! Gracias, papi. Eso fue increíble. Oye, quiero venir a la escuela todos los días en mi trineo. ¡Fallaste, Simón! Claro que no. Porque era Fernando al que quería darle. ¡Oigan todos! ¡Miren! Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. Tierno y divertido es así. ¡A jugar! Yo no fui. ¡Simón! Oye, Simón. Mi camión. ¿Tú lo tomaste? Ah, no, no. Para nada. Yo no lo tomé. Sí, claro que sí. Lo estás escondiendo atrás de tu espalda. Ah, no, no. Para nada, Gaspar. Claro que sí. Oye, es mi camión, Simón. Ay, quieres jugarme una broma. Sí, toma. Te doy tu camión, Gaspar. Oye, ¿quieres venir a jugar conmigo, Simón? Sí, está bien. Pero voy a sacar mi auto supersónico para jugar. Oye, tengo una super idea. Hay que hacer una pista de carreras. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Genial! ¡Una enorme pista de carreras! ¡Oh, perfecto! Nuestra pista de carreras era asombrosa. ¡Ay, no, Elvis! No te lleves los palitos de nuestra gran pista de carreras. Pórtate bien, Elvis, y devuélvele el palito a Simón. Gracias, Elvis. Bueno, voy a regar los tomates. Está bien, abuelo. Yo iré a buscar más palitos para que nuestra pista sea aún más grande. Uno, dos, cuatro, doce. Ahora sí terminé. Ahora veamos si mi camión puede correr súper rápido en la pista. ¿Dónde está? Pero si lo dejé justo aquí. ¡Simón! ¡Simón! ¿Dónde está mi camión? ¿Otra vez estás jugándome una broma? Ah, no, yo no fui. Yo no tomé tu camión. Apuesto a que quieres jugarme otra broma, Simón. ¿Dónde lo escondiste? ¿Eh? No, no. Esta vez es verdad. Yo no lo tomé, Gaspar. ¿Y entonces quién fue? Seguro no lo buscaste bien. Está junto a los tomates. Vamos, hay que buscarlo. Te estoy diciendo que sí lo busqué bien. ¡Cuidado, Elvis! ¡Oh, oh! Ah, ¿dónde está? Bueno, ya viste que no está aquí. Sí, pero mi auto tampoco está aquí. Conejitos están buscando sus juguetes. Los puse por allá en la mesa para que no se mojaran. ¡Gracias, abuelo! Oh, sí, ahí está mi auto. Oye, ¿dónde está mi camión? ¿Dónde lo puse el abuelo? Bueno, vamos a preguntarle. ¡Ah! Abuelo, abuelo, ¿dónde está mi camión? ¿Eh? Ya te dije. Lo puse sobre la mesa, Gaspar. Pero no está ahí, abuelo. Hmm. Ja, ja. Ya sé. ¿Quieres jugarnos una broma, no? Ja, por supuesto. Ja, ja. Dinos dónde lo escondiste, abuelo. No, no lo escondí, en serio. Lo puse sobre la mesa. Tal vez se cayó al césped. Ok, vengan conmigo. Vamos a buscarlo. ¿Ya viste, abuelo? Te dije que mi camión no estaba aquí. Es cierto. Y ahora también mi auto desapareció. Hmm. Oh. Ja, ja, ja. Ya sé. Ahora ustedes son los que quieren jugarme una broma, ¿verdad? No, abuelo, no fuimos nosotros. ¿Qué? ¿No escondieron sus juguetes? No, 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 abuelo. Para nada, lo juro. Bueno, entonces, ¿dónde pudieron haber quedado? Oh, miren, Elvis. Creo que se llevó mi guante. Oh, Elvis se llevó nuestros juguetes también. Oye, Elvis, devuélveme mi camión. Opa, tenemos que seguirlo sin hacer ruido. Oh, sí. Tienes razón, Simón. Oh, claro, sí. Shh. Shh. Ah, detente en este momento, Elvis. Simón, ahí está mi camión. Mira. Sí, y mi auto también. Oh, Elvis se llevó todas nuestras cosas. Ese perrito nos jugó una buena broma. Elvis es un perrito súper romita. No, no, no. No sé dónde está tu pelota, Elvis. Hola a todos, miren. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Soy conejito superhéroe. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Y a todos va a cuidar. ¡Súper conejo! ¡Simón, el súper conejo! Fútbol de superhéroes. ¡Tuyo, Gaspar! ¡Sí, la tengo! ¡Sí! ¡Buen cabezazo! No es justo, Gaspar siempre está en mi equipo. No puedo ganar porque él es un bebecito. ¡No soy un bebecito! Ay, Simón, eres un mal perdedor. Sí, y no está bien para Gaspar. Si jugara como Capitán Conejo, seguro sería súper ultra bueno en el fútbol. Oigan, ¿qué tal si jugamos al fútbol de superhéroes? ¡Sí! ¡Mega fútbol! ¡Súper, Ultra, Vega, Asebrosa, Transformación! Esta vez no estaré en el equipo de Capitán Conejo. De todos modos, no quiero estar contigo. Yo quiero estar en el equipo del Capitán Conejo. Sí, ganaré con Super Lou. ¡Comenzamos! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Eso pesta horrible! ¿Lo siento, Super Conejo? ¡Es tuya, Super Lou! ¡Hidro Pistola! ¡Es tuya, Super Fermi! ¡Robot cohete! ¡Mega tiro! ¡Qué buen gol! ¡No se ven! ¡No puedes usar tu robot, Super Fermi! ¡Sí, es injusto! ¡Pues tú usaste tu cobijita tóxica! ¡No es lo mismo! ¡Con ustedes parece que son tres! ¡Ok! ¡Empezaremos de nuevo! ¡Y esta vez nadie puede usar sus artefactos! ¡Empezamos de nuevo! ¡Ey, devuélvenme la pelota! ¿Qué sucede? ¡Espera, la tengo! ¡No te preocupes, Super Conejo! ¡Voy a notar! ¡Eso apesta mucho! ¡Dijimos que no podías usar tu cobijita tóxica! ¡Es verdad! ¡Estás haciendo trampa! ¡Sí! ¡Entonces ya no juego! ¡No juego con tramposos! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dejaremos de jugar? ¡No! ¡No necesito a nadie para ganar! ¡Estoy a Super Lou! ¡Oye, detente! ¡Ay, pero qué! ¡Bájame! ¡Ja! ¡Te voy a atrapar, Super Lou! ¡Nunca me atraparás! ¿Estás bien, Super Lou? Simón, no puedes usar tu hidropistola. ¿Ah? ¡Pero yo no hice nada! ¡Claro que sí! ¡Eres un tramposo! ¡No quiero jugar contigo! ¡Pero es verdad, Super Lou! ¡No fui yo! ¡No me importa si haces trampa! ¡Igual te voy a ganar! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Cuidado, Super Lou! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos menos! ¡Pronto habré capturado a toda la pandilla de Super Conejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a anotar! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Qué? ¡Ay, qué pasó! ¿Qué fue esa explosión? ¡Tu cobijita explosiva! ¡Sólo estás haciendo trampa! ¡También dejaré de jugar! ¿Cómo? ¡Suéltame! ¡Súper Conejo! ¡Súper Conejo! ¡Oye, Super Conejo! ¡Yo no hice nada! ¡Ay! ¡Venga, babote, el profesor lobo! ¡Ay! ¡Es el profesor lobo! No hay nada más fácil que el pequeño bebecito de la pandilla. En primer lugar, no soy un bebecito. ¿En serio? ¿Crees que puedes escapar, tontito? Nunca me atraparás. Soy muy buena en las escondidas. ¡Tu turno! ¡Cobisita es lejos! ¡Y aquí vamos! ¿Dónde estás? Nunca me atraparás. ¡Nunca me atraparás, Gigabot tonto! ¡Megabobot tiene que atrapar! ¡Estamos en la paja de Megabobot! ¡Abre! ¡Somos nosotros! ¡Gracias, Capitán Conejo! ¡Ay, bacala de perro! ¡Me engañaron! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¿Qué le hiciste a mi Gigabobot, bebecito tonto? ¡Mi hermano no es un bebecito! ¡Megacueta! ¡Ay! ¡Estoy atorado! ¡Ay! ¡Sí, ganamos! ¡Sí! ¡Sí, desde ahora estoy en el equipo de Gaspar! ¡Claro que no! ¡Me toca a mí jugar con Gaspar! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Súper Conejo! ¡Tráiga las mega naves espaciales! ¿Estás listo, Simón? ¡Lístolo! ¡El que tira el avioncito más lejos es el que gana! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí gané! ¡Oh, mi avioncito! ¿Está bien tu avioncito, Simón? Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. ¡Oh, no! ¡Olvídalo! Yo lo voy a reparar. ¡Y esta vez yo ganaré! ¡Ok! ¡Jugamos otra vez! ¡Despegue! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gané otra vez! ¡Oh, no soy bueno haciendo avioncitos de papel! ¡Oh! ¡Pero soy ultra bueno con las naves espaciales de superhéroes! Yo también soy súper buena. ¿Por qué no decimos que haremos megacarreras con nuestras mega naves espaciales? ¡Sí, sí! ¡Asombroso! ¡Mega naves espaciales! ¡Super asombrosa transformación! ¿Eh? ¿Ya estás listo, Súper Conejo? ¡Listo, Súper Lou! ¡El primero en llegar es a Flor Grande y Gana! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Voy a ganar! ¡Tú no! ¡Yo sí! ¡Yo gané! ¡Ok! Pero hagamos otra carrera, Simón. Y esta vez volaremos boca abajo. ¿Qué? ¿Ahora boca abajo? ¡Sí, te vas en picada y continúas boca abajo! ¡Así! ¡Ja, ja! ¡Y eso puedes girar completamente si quieres! ¡Ja, ja! ¿Ves? ¡Es súper fácil! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Súper fácil! ¿Estás listo? ¡Llegaremos hasta la Flor Grande otra vez! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Boca abajo! Ok, mi turno. Voy boca abajo. No sé cómo volar boca abajo. ¡Gané! ¡Ay, no! ¡Estoy atrapada dentro de la flor! ¡Era una trapa! ¡Ayúdame! Vaya, 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 vaya. Veamos qué agarramos. ¡Dodog! ¿Alguien está en casa? ¡Abre esto ahora mismo! ¡Ay, pero si es Super Lu! ¿Quieres que lo abra, eh? Presione este botón. ¿Eso es lo que quieres que haga? ¡Lo hago, no lo hago! ¡Lo hago, no lo hago! ¡Super Lu te dijo que la dejara salir! ¿Pero qué? ¿Super Conejo? Pensé que también estabas atrapado. ¡No! Y tampoco me atraparás. ¡No, no, no, no! Me atrapas, no me atrapas. Me atrapas, no me atrapas. ¡Claro que te voy a atrapar, colequito! ¡Ah! ¡Foyaste! ¡Foyaste otra vez! ¡Sí! ¡Ah, no serás tan listo! ¡En un momento, espérate tantito! ¡Aaah! Ahora tu labrilla no funciona tan bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me picó Super Lu! ¡El Profesor Lobo me va a atrapar! ¡No tienes otra opción! ¡Tienes que ponerme una trampa! ¡Eh! ¡Se esperó! ¡Aaah! ¡Aaah, ha tirado el Super Conejo y hasta la vista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No aguantaré mucho tiempo! No sé. Podrán choce a un árbol y dar la vuelta completa en el último momento y continúe boca abajo. El Profesor Lopo no tendrá tiempo de dar la vuelta y se estrellará. Eh, eh, pero yo... Confía en Nick. Eh, sí, claro. Está bien. Eh, lo intentaré. Me estoy acercando, conejito. Y ya pronto no podrás escapar. Aún no, aún no, aún no. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Soy, no! ¡Sí, lo hice! ¡Estoy volando boca abajo! ¡Ja, ja! ¡Cabeza! ¡Duele mucho! Gracias, Ossicón. Nos vemos. ¡Voy a abrirlo! Increíble. ¿Viste lo fácil que fue? Sí, fue súper fácil. Pero soy súper conejo después de todo. ¡Ja, ja, ja! Gracias, Lu. Ahora mi avioncito vuela súper bien. Buen intento, Simón. Pero de todos modos ganaré. ¡Oigan todos, miren! Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. Tierno y divertido es así. ¡A jugar! ¡Es mi cumpleaños! ¡Oigan! ¡Lu! ¡Fernando! ¡Hola, amigos! ¡Los invito a mi fiesta de cumpleaños! ¡Guau! ¡Súper! ¡Oh! ¡Gracias, Simón! ¿Y qué creen? ¡Iremos al cine a ver a Graco, el megadinosaurio! ¡Qué increíble! ¡El megadinosaurio! ¡Oh! ¡Va a ser increíble! ¡Sí! Y podremos pedir palomitas. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encantan las palomitas! ¡Esto es genial! ¡Me encanta venir al cine! ¡Es increíble! ¡A mí también! Espero que veamos a Ombungador, el dragón. ¡Mami, mami! No olvides de los boletos, ¿verdad? ¿Los tienes, cierto? ¡Claro que sí, Simón! ¡Ya me lo preguntaste tres veces! ¡Será asombroso! ¡El megadinosaurio es mucho más fuerte! ¡Oh, sí, sí! ¡Es más fuerte que cualquier criatura del mundo! ¡Mami! ¡El dinosaurio no es muy aterrador, ¿verdad? ¡Claro que no, conejito! Además, yo estaré sentada a tu lado. ¡Siguiente, por favor! ¡Buenas tardes! Tengo boletos para Graco. ¿Para el megadinosaurio? ¡Oh, lo lamento mucho! Hubo un problema con el proyector y tuvimos que cancelar la función. ¿Ah? ¿Qué? ¿Se canceló? ¡No! Ahora todo está arruinado. Nunca veremos al megadinosaurio. ¡Ay, no! ¡Es muy injusto! Lo siento mucho, niños. La veremos en otra ocasión, Simón. No te preocupes. ¡Oh, pero ahora qué vamos a hacer! ¡Ay, no te preocupes, Simón! Volveremos a casa y pasaremos un día increíble con tus amigos. Además, habrá pastel de cumpleaños. ¡Oh, sí! ¡Pastel de cumpleaños! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos! ¡Oh, es muy injusto! Y listo. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¿Oh? ¿Qué hacen tan temprano en casa? ¡Papi! Hola, ¿qué pasó? La función de cine tuvo que cancelarse. ¡Oh! ¡Ay, lo siento, niños! Pero no se preocupen. Van a divertirse mucho aquí en casa. ¡Sí! ¿Y si jugamos fútbol en el jardín? ¡Oh, sí! ¡Qué buena idea! ¿Vamos a jugar, Simón? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos, Borregas Park! ¡Ya quiero ir a mi copera! ¿Están listos, chicos? ¡Listo! ¡Pues vamos a jugar! ¡La tengo, la tengo! ¡Cuidado! ¡Va hacia ti, Simón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buen cabezazo, Simón! ¡Increíble! ¡Niños! ¡Escuchen! ¡Miren lo que encontré! ¡Palomitas! ¡Sí! ¡Qué rico! Muy bien. Voy a preparar todo. ¡Palomitas! 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 ¿Así que todos quieren palomitas? ¡Sí! ¡Sí queremos palomitas! Ahora esperen y verán. ¡Es magia! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Ah! ¡Horra! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya pueden salir, niños! ¡Ya se acabó! ¡Sí! ¡Y tenías razón! ¡Fue como magia, mami! ¡Guau! ¡Oh! ¡Huele súper rico! Pero esperen, niños. No solo hay palomitas. ¡También hay una sorpresa! ¿Una sorpresa? ¿Cuál sorpresa? Solo espera y lo verás. ¡Oh! ¡Guau! ¡Sorpresa! Ok, siéntense, niños. ¡Guau! Gracias, mami. De nada, conejito. Ve a sentarte con tus amigos. ¡Guau! 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 ¡Sí! ¡Ya sé quién es! ¡Es Graco, el megadinosaurio! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Es excelente! ¡Ay, no, mami! ¡Tengo miedo! ¡Ahí está un dragón! ¡Es un dragón! ¡Vamos a ver quién es más fuerte! ¡Oh, sí! Pero apuesto a que Graco es más fuerte. ¡No! ¡Claro que no! ¡Tiene que ser un dragón! ¡El dragón puede volar! ¡Ah! ¡Mami! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no tengas miedo! ¡Somos nosotros, Gaspar! ¡Papi! ¡Mami! ¡Oh! ¡Esta es la mejor fiesta de cumpleaños que he tenido! ¡De hecho, es la mejor fiesta de cumpleaños de todo el mundo! ¡Feliz cumpleaños, Simón! ¡Gracias! ¿Pero podemos ver el final? ¡Oh, sí! ¡Dragón, el dinosaurio ataca! ¡Oigan todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Vieron y mi barteros así! ¡A jugar! ¡Los rescatistas de arañas! ¡Listo! ¡Miren! ¡Hice un barquito! ¡Es increíble! ¡Ay, gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Oh! ¿Puedo echarlo al agua? ¡Sí, claro que sí! ¡Es un súper barco! ¡Un barco súper mega fuerte! ¡Vamos, Gaspar! ¡Hay que hacerlo navegar! ¡Sí! ¡Mira, en qué perci flota! ¡Guau! ¡Guau! ¡Flota muy bien! ¡Guau! ¡Taraña! ¡Oye, bájate, araña! ¡Es nuestro barco! ¡Ay, el barco está muy lejos! ¡No lo alcanzo! ¡Oh, ya sé! Voy a soplar el barco hacia ti y entonces tú podrás tomarlo. ¿Eh? ¡Sí, sí! ¡Ok, Simón! ¡Ok! ¡Sopla! ¡Sopla más fuerte, Simón! ¡Más fuerte! ¡Ven aquí, barquito! ¡Oh, no! ¡El barco se fue flotando, Simón! ¡Ay, no! ¡Oye, espera! ¡Espera! ¡Nuestro barco! ¡Se va a hundir! ¡Se va a hundir! ¡Si la araña no baja de ahí, se va a ahogar! ¡Tenemos que salvarla, Gaspar! ¡Ay, no! ¡Desapareció! ¡Ay, qué alivio! ¡Solo se atoró! ¡Sí! ¡Salvamos nuestro barco! ¡Ay, no te preocupes, araña! ¡Sí, salvamos! ¡Oye! ¿Y la araña no está en el barco? ¡Oh, no! ¡Creo que se cayó en el agua! ¡Espera, Gaspar! ¡Intentaré encontrarla! ¡Oh! ¿Crees que la arañita se ahogó, Simón? ¡Oh! ¡Ay, la araña! ¡Oh, mira eso, Simón! ¡Siempre estuvo en el barco! ¡Ay, no! ¡Vamos rápido! ¡Hay que atraparlo! ¡Aquí estamos! ¡No te asustes, arañita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Ay, Piu! ¡Oh, tenemos que sacar nuestro barco! ¡Légate ahí, barco! ¡Oh! ¡Bien hecho, Simón! ¡Detuviste el barco! ¡Vamos, arañita! ¡Trepo por el palo! ¡Oh, ve! ¡Pero nunca va a lograrlo, Simón! ¡Claro que sí! ¡Espera y verás! ¡Es una superaraña! ¡Sí, sí! ¡Tienes razón! ¡Tú puedes superarañar! Bueno, ok, yo voy a sacarte, toma Gaspar, sujeta el palo, ten cuidado de que el barco no se vaya flotando Ok, está bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me metió mucha agua en la bota! ¡Oh, mira, Simón! ¡Ya se trepó el palo! ¡Oh, sí! ¡Vamos, superaraña! ¡Vamos! ¡Eres la mejor! ¡Sí, sí! ¡Eres lo máximo! ¡La mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, Simón! ¡Simón! ¡El barco se va flotando con la araña! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Detente! ¡Espéranos! ¡Voy a sacarte con este palo! ¡Oh, oh! ¡Mira, Simón! ¡Por allá! ¡Ay, no! ¡Se va a ahogar en el drenaje! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Se fue por el drenaje! ¡Ay, nuestro barco! ¡Y la araña! ¡Definitivamente se ahogó! ¡Ay, pobre arañita! ¡Lo sentimos mucho! ¡No te salvamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mira, Simón! ¡Aquí está! ¡Sí, lo logramos! ¡Salvamos a la araña! ¡Sí, la salvamos, Gaspar! ¡Lo sabía! ¡Te dije que era una super araña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? ¡Oye, ya viste papi! ¡Tenemos una nueva amiga! ¡Sí, una super araña! ¡Hola a todos! ¡Miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Soy conejito superhéroe! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón, el Super Conejo! ¡Hace mucho frío! ¡Nunca tenemos frío! ¡La, la, 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 la! ¡Sí, no hace frío! ¡La, la, 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 la! Voy a llamar al plomero ahora. Espero que pueda reparar la calefacción pronto. De otra manera, nos vamos a congelar. No te preocupes, mamá. Aquí estoy y te voy a calentar. ¡Yo también, ma! ¡Mega calefactor! Ay, gracias, conejitos. Realmente no comprendo por qué dejaron de funcionar. Los acabamos de poner. Yo no toqué nada. ¡Gaspar! ¿Qué tal si decimos que hay un villano que nos está tratando de congelar? ¡Oh, sí! ¡Como hielos! ¡Esta es una misión para la pandilla de Super Conejos! ¡Porque nunca nos da frío! ¡Mega misión! ¡Ah, sí! ¡Mega asombrosa transformación! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Todo está congelado! Descongelaremos todo después. Ahora hay que averiguar quién hizo esto. ¡Ay, hace mucho frío! ¡Me voy a volver a un cubo de hielo! ¡Achú! ¡Mega abrazo! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Aleza de cosquillas! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Oye, mira! ¿Qué es eso? Es la alarma del hangar de la nave espacial. ¡Alguien está entrando! Apuesto a que es ese villano. Tenemos que detenerlo. ¡Achú! ¡Rápido, rápido, que tengo mucho frío! ¡Vamos! Muy bien, ¿dónde está el villano? ¡Oh, mira! Son huellas de botas. Y se parecen a las del Profesor Lobo. Tienes razón, él es el villano. ¡Rápido, tenemos que atraparlo! ¿Es que se fue por allá? ¿Listo, Capitán Conejo? ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¿Ves? ¡Está atascado! ¡Muévete, Super Conejo! ¡Usaré mi cobijita explosiva! ¡Cobijita explosiva! ¡Oh, no, no funcionó! ¡Un osotopo! ¡No debemos despertarlo durante el invierno! ¡Rápido, hay que escondernos! ¡No, solo quédate quieto! Si no nos movemos, el osotopo no nos verá. ¿En serio? ¿No puede ver nada? ¡Achú! ¡Obijita soñolienta! ¡Bien hecho, Capitán Conejo! ¡Nos salvaste! Podría despertarse. ¡Pero la escotilla sigue atascada! ¡Ya sé! ¡Podemos entrar por el hoyo que hizo el osotopo! ¡Ah! 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 ¡Oh, mí! ¡Mira, más huellas! Ahora sabemos que el profesor lobo fue quien congeló todo. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Ah! Ese lobo debió irse por allá. ¿Pero cómo lo hizo con ese gusano erizo en el camino? Si lo despierto, ¿se molestará como el osotopo? ¡No lo sé! ¡Pero hay que abrir esa puerta sin despertarlo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! El gusano erizo es muy suave. ¡Oh! ¡Ah! Oye, deja de congelar todo. ¿Eh? ¿Con qué son los superconejos falsos? Sabíamos que eras tu cabeza de pepinillo. Pues esta cabeza de pepinillo los convertirá en hielo. ¡Cúbrete! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Fallaste otra vez! ¡Cuidado! ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Los tengo! ¡Ya! ¡Déjame abrazarme ya, por favor! ¡No! El oso topo solo quiere abrazos para estar calentito. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No me gustan esos abrazos! ¡Misión cumplida! Gracias por reparar los telefactores. Ya se pueden quitar los abrigos y reparar unos telefactores. ¡Guau! ¡Ahora hace mucho calor! ¡Ya sea que haga frío o calor! ¡Cuéntas conmigo! ¡Siempre estaré aquí para ti! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super conejo! ¡Simón, el super conejo! ¡Cuidado con el mega mosquito! ¡Cuidado con el mega mosquito! ¡Ay! ¡Deja de exagerar, Fernando! ¡Solo es un mosquito pequeño! ¡Es todo! ¡Ay! ¡Ya te picó también! ¡Y de hecho es un super mega duper mega mosquito! ¡Oigan! ¡Imaginemos que estamos en peligro y que tenemos que detenerlo! ¡Misión mega mosquito! ¡Súper, super asombrosa transformación! ¡Cuidado! ¡Hay que encontrarlo antes de que ataque! ¡Es el mega mosquito! ¡Viene de por allá! ¡Ay! ¡No es el mega mosquito quien está haciendo ese horrible ruido! ¿Ves? ¡De hecho el mega mosquito es súper pequeño! ¡Ya se lo comieron de todos modos! ¡No! ¡Ese no es el mega mosquito! ¡El mega mosquito es mucho más grande! ¡Y tiene un enorme aguijón! ¡Y te pica en todas partes! ¡Bueno! ¡Tal vez el mega mosquito ni siquiera existe! ¡¿Qué? ¡Claro que existe! ¡Pero si así se van a poner, iré a encontrar a ese mega mosquito yo solo! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Espera! ¡Megarobot! ¡Oye! ¡Espera! ¡No super permisos! ¡No! ¡De todos modos ustedes nunca me escuchan! ¡Ay no! ¡Se molestó mucho! ¡Pol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Es el profesor lobo! ¡Súper Fernie tenía razón! ¡Sí hay un mega mosquito! Y con mi láser con polvo que pica, pronto voy a dominar el mundo entero. Oye, tú, no vas a dominar nada. Te detendremos. Uy, pero si es súper conejo y súper lujo, justo a tiempo. Necesitamos a Super Ferdin. ¡Mega cuerda! Super Ferdin tenía razón sobre el megamosquito. ¡Ayuda! ¡Me pica todo! ¡Super Ferdin aún no ha de estar molesto con nosotros! ¿Qué vamos a hacer? Ahora les pega todo el cuerpo para el resto de su vida. A menos que tengan este ansidoto que yo tengo aquí. ¿Lo quieren con estos? ¡No, no se los daré! ¡La bolero conejero! ¡Me pica todo! ¡Ya no soporto la comezón! Ustedes dos me hacen reír mucho. Oye, ¿qué hacen? ¡Súper Ferdin! ¿Dejarán de molestar a mis amigos? ¿O qué, profesor Lobo? ¡Oye, mi antídoto, eres un ladrón! ¡Ya regrésamelo ahora! ¡Oye, ¿por qué mejor no tomas esto, profesor Lobo? ¡Asombroso! ¡Gracias por regresar, Super Ferdin. ¡Super Ferdin nunca se rinde! ¡Ay, pecarán por esto, pandilla de Super Conejos! ¡Ja, ja! ¿Y cómo lo harás? ¡No pueden usar papas podridas! ¡Aún no he terminado contigo, señor Lobo! ¡Ay, no con eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele mi pobre cabecita! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ves? ¿No te dije que había un megamosquito? ¿Qué? ¿Cómo? No es verdad. Yo fui el que... ¡Ja, ja, ja! ¡Visión de megamosquito cumplida! ¡Ja, ja! ¿Ven? No le tememos a nada. ¡Ay, mira! ¡Tienes un arañazo cubreta! ¡Aaah! ¡Oigan todos, miren! ¡Él es Simón, él es Simón, él es Simón, mi colecito feliz! ¡Él es Simón, él es Simón, él es Simón, pierde mi barteros así! ¡A jugar! El primero en reír pierde. ¡Comencemos! El primero en reír pierde. ¡Ay! ¡Yo primero, yo primero! Es mi turno, es mi turno. Cosquillitas, cosquillitas. Te reíste, Simón, perdiste. No, no, esperen. Eso es trampa, no se valen hacer cosquillas. Ok, pero es mi turno. Todos mírenme bien, no dejarán de reír. Pues aunque intente detenerme, mi colita bailará por siempre. ¡Ahora es el baile de traviso! ¡Los hice reír, perdieron! ¡Lero, lero, lero! Eres muy gracioso, Simón. Sí, muy gracioso. Mi hermano es el más gracioso del mundo. Vámonos, Simón. Tenemos que ir a la escuela. Tú también, Fernando. Nosotros te llevaremos esta mañana. ¡Sí! ¡Adiós! Tengan un excelente día, niños. Hasta luego, papi. Que te vaya bien. Lo que hiciste fue muy gracioso, lo de el baile de traviso. Simón, Fernando. Hola, amigos, ¿cómo están? Hola, Lulu. Mira esto, Simón hizo algo súper gracioso. Espera que lo veas, te vas a reír. ¿Ah, sí? ¿En serio? Hazlo, Simón. Muéstrame, por favor. Oh, sí, hazlo, Simón. Hazlo de esta mañana. Está bien. Todos mírenme bien. No dejarán de reír. Pues aunque intente detenerme, mi colita bailará por siempre. Es el baile de traviso. Eres muy gracioso. Oye, Lu, te lo dije. ¿No te dije que Simón es muy gracioso? Sí, y tu baile no está mal, pero no fue tan gracioso. En cambio, yo por otro lado sé hacer algo súper gracioso. ¿Ah, sí? A ver, muéstranos. Eres la reina de los gestos graciosos. Sí, no cabe duda de que soy la más graciosa. Oye, no, yo soy el más gracioso. Bueno, Fernando, ¿quién es el más gracioso, Simón o yo? Eh, no sé, ambos son muy graciosos. Oye, tengo una idea. Vamos a jugar al primero en reír, pierde. Ok, y así veremos quién es el más gracioso. Sí, empiezo yo. Tu cara es muy graciosa, Simón. Sí, no está mal. Pero ahora es mi turno. Y miren, hasta puse un huevo. Eres muy graciosa. Un huevo. Oye, pero a mí no me hiciste reír. Así que es mi turno. Ahora sí vas a verlo. Vas a reírte mucho. Eso es. Cuidado, amigos. Miren esto. Las hojas son fuegos artificiales. ¡Tarán! Te reíste, Lu. Te reíste. No, no. No me reí. Oh, claro que sí. Te reíste. Te escuché. No es cierto. Vamos, niños. Vuelvan a clases. Vamos, amigos. Tenemos que irnos. Pero no ganaste, Simón. Sí, pues tú tampoco ganaste, Lu. Muy bien, niños. Hoy aprenderemos una nueva canción. Oye, Simón. Adivina quién tiene dos dedos, un ojo y es la más graciosa del mundo. ¡Soy yo! Sí, ese chiste ya me lo sé. Oye, ¿tú sabes quién tiene un solo ojo? Una oreja, una pierna y además es muy gracioso. El conejo saltarín. Poin, 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 poin. Cuéntame, Simón, ¿por qué estabas saltando de arriba a abajo? Lo siento, maestra. Es que intentó hacer reír a Lu y mis pampis empezaron a moverse por sí solas. Cálmense, niños. Y tú, Simón, siéntate y deja de actuar como un payaso. Ah, sí, maestra. Esta vez ahora sí te gané Lu. Sí, me reí, es verdad. Pero tú también eres muy graciosa Lu. Oigan, miren, amigos. ¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón, él es Simón. Él es Simón, tierno y divertido es así. ¡A jugar! El auto veloz como relámpago. ¡Súper megatiro! ¡Oh, la tengo! ¡La tengo, Simón! ¡Sí, súper papi! ¡Vamos, hazlo otra vez! ¡Simón! ¡Simón! ¡Ven a ver mi super auto! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Tu auto es súper increíble, Fernando! Sí, es mi super auto con turbopedales. Y alcanza la velocidad de la luz. ¿Listo? ¡Arranca! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Puedo pasear contigo? Oh, no, lo siento. Solo hay espacio para uno en mi auto. ¡Qué lástima! Sería lo máximo si pudiéramos ser pilotos. Oh, sí, es una lástima. ¡Simón! ¿Volverás a jugar fútbol conmigo? Mira, papi, Fernando tiene un nuevo auto con turbopedales. ¡Oh, guau! Es realmente hermoso. Yo tenía uno cuando era pequeño. Lo construí con tu abuelo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Podemos construir uno? Eh, ¿qué? ¿Justo ahora? Oh, sí, sí, sí. Eso sería lo máximo. Bueno, está bien. Vamos a comenzar. ¡Sí! Gracias, papi. Hasta luego, Fernando. Nos vemos luego, Simón. Y listo. ¡Ya está! Vamos, Simón. Prueba las llantas a ver si giran bien. Sí, funcionan. Mira, usaremos esta cadena de bicicleta y estos pedales. ¡Cuidado, Simón! Ahora voy a girar los pedales. ¡Sí! ¡Va a avanzar súper rápido! Sí, solo ahora falta pintar el auto. ¿De qué color te gustaría? Oh, eh, eh. Rojo, con unos relámpagos. Eso hará que corra más rápido. Está bien, conejito. ¡Sí! ¡Guau! ¡Es increíble! Y mira esto, Simón. Ya que debe ser veloz como un relámpago, le agregué un turbo. O sea, una segunda velocidad. Si jalas la palanca, podrás ir aún más rápido. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Velocidad súper turbazónica! ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor! ¡Simón! ¡Ya voy, Fernando! ¡Ya voy! ¡Brum! 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 ¡Ja, ja, ja! Sí, ¿qué te parece, Fernando? ¿No crees que mi auto es súper increíble? ¡Oh, sí! Es asombroso. Pero el mío tiene llantas muy grandes, así que corre mucho más rápido. Tal vez, pero mi auto es mucho más, más rápido. Mi auto es tan veloz como un relámpago. ¿Ah, sí? Pues hay que hacer una carrera. ¡Sí! ¡Vamos a la carrera! Ok, a la cuenta de tres comenzaremos. Vamos a rodear la casa y el primero volverá aquí y ganará. Muy bien. En sus marcas. Uno, dos, tres. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Soy veloz como un relámpago! ¡Ja, ja! ¡Yo voy a ganar! ¡Yo voy a ganar! ¡Ay! ¡Nunca podría alcanzarlo! ¡Espera! ¡Claro! ¡El turbo! ¡Funciona! ¡Cuidado! ¡Turbo supertónico! ¡Oye, no! ¡Yujú! ¡Gané! ¡Tarán! ¡Soy veloz como un relámpago! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! Oye, tu auto es demasiado increíble, Simón. ¿Me lo prestas, por favor? ¡Di que sí! ¡Préstamelo! Ya sé. ¿Por qué no subes a pasear conmigo? Porque en mi auto... ¡Hay espacio para dos! ¡Oh! ¡Es lo máximo! ¡Turbo supersónico! Hola a todos, miren. Él es Simón, él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Soy conejito superhéroe! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón, el superconejo! Misión antipiojos. Mami, todos estos piojos se van a quitar, ¿verdad? No te preocupes, Gaspar. Este champú antipiojo se deshará de ellos. ¡Sí! ¡No más piojos! ¡Ja! ¡Ataque de pulpo! ¡Cuidado, Gaspar! Tú mismo te golpeaste, Simón. Ok. Tendrán que dejarse el champú por un ratito porque tienen muchos piojos. Voy a poner su ropa en la lavadora. Oye, Simón, ¿de dónde vienen todos estos piojos que tenemos? ¡Ay, no sé! ¿Y si pretendemos que vamos a cazarlos? ¡Oh, sí! ¡Cacería de piojos! ¡Es nuestra misión! ¡Nueva misión! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Asombrosa de transformación! Míralos, Capitán Conejo. Son piojos robot. P-P-Pero eso significa que alguien los hizo. ¡Ah, los piojos están atacando nuestros pies! ¡Probuja el hidropistola! ¡Sí! ¡Desaparece, piojos! ¡Nos están molestando! ¡Ah! ¡Vamos, Capitán Conejo! ¡Son demasiados piojos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cobijita, burbuja! ¡Sí! ¡Otra misión! ¡Ay, no! ¡Todavía hay más! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Pero están por todas partes! ¿Qué vamos a hacer? Ven, sígueme, Capitán Conejo. ¡Ah! 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 ¡Váyanse! ¡Ah! ¡Déjame en paz, piojos! Oye, reconozco esa voz. Debería seguir mis órdenes. ¿Me van a escuchar o qué pasa? Vamos, Capitán Conejo. Vayamos a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Me van a dejar en paso! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ya váyanse! ¡Ah! 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 ¡Ya, ya les dije que me dejen en paz! ¡Ja, ja! ¡Hiciste los viejos con tu máquina! ¡Ja, ja! ¡Y caes en tu trampa! ¡No eres más que un gran pepinillo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Vamos a detener la máquina, Capitán Conejo? ¡Ah! ¡Ah! Ok, tendremos que pedirle ayuda. ¿A quién? ¿El Profesor Lobo? Pues sí, no tenemos de otra. Disculpa, ¿puedes venir a bajar la palanca de la máquina? Es difícil para nosotros. ¿Y qué esperaban, perdedores? Claro que lo haré, pero primero desháganse de estos piojos y les prometo que apago la máquina. Está bien, pero no te muevas. ¡Al fin me liberé de esos piojos! ¡Esos ingratos son muy pegajosos! Espero que hayas aprendido tu lección y nunca vuelvas a usar esa máquina de piojos. ¡Ay, no! Los piojos son horribles. ¡Se han acabado los piojos! Y de todos modos, ya no los necesito para hacerlos miserables. Porque ya los atrapé en una jaula. Encerrados, encerrados, ya los atrapé. ¡La, la, 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 la! ¡No se han hecho! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Eso no tiene nada de chistoso! ¡Obijita burrusa! ¡Ay, déjame salir de aquí! ¡Oh, no, 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 no! Ni siquiera lo piensas, Osicón. Sí, pensaste que nos engañarías. Pero tú no eres más que un gran piojo. Y ahora sí, otra... ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡No más piojos! ¡Vamos conejitos! ¡Hora de enjuagar sus cabezas! ¡Ay no! ¡Nos van a arder mucho los ojos! ¡Hola a todos! ¡Miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Soy conejito superhéroe! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Y a todos va a cuidar! ¡Superconejo! ¡Simón, el superconejo! ¡Super Elvis, el perro héroe! ¡Vamos! 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 ¡No vamos a encontrar, Elvis! ¡Estás segura de que se encuentra cerca! ¡Deja de correr! ¡Vas a tirar mi megatorre! Bueno, ¿por qué no juegas con nosotros, Simón? ¡Vamos a atrapar a un villano! ¡No, no puedo! ¡Tengo que terminar mi super megatorre! ¡Oh, bueno! ¿Entonces puedo jugar contigo? ¡No, no, no! Solo puedes ver, ¿ok? ¡Ay, no, Gaspar! ¡Lo arruinaste de nuevo! ¡No lo hice a propósito, Simón! ¡Lo siento! ¿Entonces construimos otra megatorre? ¡No, no quiero construir nada! ¡Oye, Simón! ¡Elvis encontró al villano! ¡Vámonos! Bueno, ve tú solo. Yo no quiero. ¡Oh, anda! ¡Mira! ¡Fue a nuestra base! ¡Vamos, Simón! ¡Por favor! Oye, ¿por qué no decimos que es una misión para la pandilla de Super Conejos? ¿Una misión para Super Conejo? ¡Oh, ok! Misión de tener al villano. ¡Nueva misión! ¡Así! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Rápido, Capitán Conejo! ¡Rápido, Capitán Conejo! ¡Albert está aquí! ¡Ay no, Super Conejo! ¡El villano rompió nuestras naves! ¡Y se llevó varias partes! ¡Se fue por ahí con nuestras cosas! ¡Ven! ¡Vamos a atrapar al villano! ¡Ay, lo siento, Super Conejo! ¡Deja de arruinar las cosas, Gaspar! ¡Y ten cuidado! ¡El túnel no es muy fuerte! ¡Ok, Super Conejo! ¡Mira! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Ahí está el villano! ¡Mega Binoculares! ¡Es Mega Mimí y el Profesor Lobo! ¡Claro! ¿Quién más nos robaría si no ese Ocicón? Tu plan fue increíble, Profesor Lobo. ¡Ya lo sé! Y con todo lo que me lleve, podré construir una mega nave espacial y destruir a la pandilla de Super Conejos de una vez por todas. ¡En tus sueños! ¿Tu mamá no te dijo que no agarraras las cosas de los demás? ¡Ay, por favor! ¡No sabía que era de ustedes! ¡Eso no es verdad! ¡Lo sacaste de nuestra base! ¿En serio? Bueno, ya que invertí todo ese esfuerzo en tomarlo, me lo voy a... ¿Qué dar? ¡Mega Mimí y encárgate de ellos, querida! ¡Mira! ¡Echa! ¡Date prisa, Mega Mimí! ¡Que ya perdimos mucho tiempo! ¡Los voy a detener! ¡Cobijita explosiva! ¡Basta destruir todo! ¡Capitán Conejo! ¡Te la pasas arruinando las cosas! ¡Lo siento, Super Conejo! ¡Pero todos se equivocan! ¡No soy el único! ¿Y cómo recuperaremos nuestras cosas? ¡Encontraremos una manera como... ¡Ah! ¿Como cavar un túnel gracias a Super Elvis y sus Super Botas? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Super Megabotas! ¡Increíble, Super Elvis! ¡Eres un superhéroe de verdad! ¡Ah! ¡No! ¡Ven aquí! ¿Qué está haciendo esta aquí? ¡Úscale! ¡Úscale! ¡Cuidado, Super Elvis! ¿Acaso no puedo tener un poco de paz y tranquilidad? ¡Danos nuestras cosas ahora! ¡Nunca jamás! ¡Lo que agarré ya es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora ya son mis prisioneros! ¡Ja, ja! ¡Qué facilito fue! ¡No es verdad, Profesor Lobo! ¡Cobijita explosiva! ¡Ja, ja, ja! ¡Fallaste! ¿Te crees muy superhéroe o qué? ¡Ja, ja! ¿Viste eso, Super Conejo? ¡Destruí todo! ¡Sí! ¡Bien hecho, Capitán Conejo! ¿Ves? ¡No siempre arruino cosas! ¡Es cierto! ¡Ya eres un superhéroe de verdad! ¡Ay! ¡Cabeza duele! ¡Misión cumplida! ¡Somos Mega Super Ultra! Supongo que es verdad, todas pueden arruinar las cosas. ¡Lo siento, Abuelo! ¡Oigan todos, miren! Él es Simón! Él es Simón, él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón, él es Simón. Él es Simón. Vierno y divertido es así. ¡A jugar! ¡El cumpleaños de papá! Esta será la vía de tren más larga del mundo. ¡Simón! 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 ¡Oye! ¡No grites! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡No se queda ahí! ¿Es porque hay una gran raíz? Un momento. Construiremos una rampa. ¡Así estará increíble! Silencio. ¿Despertarás a mamá y papá? Quédate aquí. Volveré enseguida. ¡Listo! ¡Oh, guau! ¡Eres increíble, Simón! Bueno, espera. Primero hay que ver si funciona. ¿Estás listo? ¡Chuchu! Sí, sí, funciona. Bueno, muy bien. Seguiremos con la vía. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Hola, hijitos! ¡Ah! ¡Ya despertaron! ¿Qué están haciendo? ¡Hola, mami! Estamos haciendo un súper... Una vía del tren. Es solo una vía del tren súper, súper larga. Será la más larga del mundo. ¡Ay, súper! Pero papi sigue dormido, así que no hagan mucho ruido. Voy a preparar el desayuno. Sí, sí. Está bien, mami. Oye, ¿por qué no le dijiste a mami? ¿Ah? Porque es una sorpresa. Así que... ¡Shh! Ah, sí, sí. Ok. ¡Shh! ¡Ay, no! No tenemos suficientes días para terminarla. ¿Ah? Pero entonces no será súper larga. Vamos, tengo una idea para seguir armándola. ¡Ah! ¡Espérame, Simón! Ok. Papi sigue dormido. Gaspar, tienes que traer muchos, muchos libros. ¡Oh, sí, sí, sí! Está bien, Simón. Y otro, y otro. Y ya. Uno más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Listo! ¡Ya está! Ok, Gaspar. Es lo mismo que yo. Hay que crear un camino. Niños, ¿dónde están? Rápido, Gaspar. Hay que escondernos. ¡Ay, ya voy! Niños, el desayuno está listo. ¿Pero dónde estarán? Ay, apuesto que están en su cuarto. ¿Pero por qué nos escondimos, Simón? Porque la sorpresa para papi es un secreto. ¡Oh, sí, sí! Ok, ya hay que continuar. Mira, haremos las vías del tren con estos libros. ¡Oh! Serán las vías más largas y fabulosas del mundo entero. Pero ya no tenemos libros. ¡Ay! ¿Cómo vamos a terminar la vía del tren? Necesitamos algo más. ¡Ajá! Aquí encontraremos con qué terminar nuestras vías. ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Simón! ¡Tú! ¡Gaspar! ¡No! ¡Tú también! ¡Shh! ¡No! ¡Tú! ¡Ah! Aquí están. Díganme, ¿van a venir a desayunar? ¡Oh, no! ¡Aún no, mami! Tenemos que terminar nuestra sorpresa para papi. ¡Uy, y no! ¡Gaspar! ¿Sorpresa? ¿Cuál sorpresa? ¡Ay! ¿Prometes que no vas a decirle, papá? ¿Lo prometes? ¿Me juras que no? ¡Sí, promételo! Porque estamos haciéndole una sorpresa, papá. Porque es su cumpleaños. ¡Yujú! ¿Dónde están? ¿Niños? Ok, no hay problema. Yo me encargo de papá. ¡Ahora mamá está en nuestro equipo! ¡Tarán! Ahora sí, ya terminamos. Ya está lista. ¡Papi! Ven rápido, hicimos algo para ti. ¡Oh, hola! Ahí están, niños. ¡Sí, sí, papi! Ven, vamos. Espera, Gaspar. Primero papi debe venderse los ojos. ¡Guau! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Guau! ¡Incluso hicieron una rampa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños, papi! Te queremos muchísimo. ¡Ay, gracias, mis conejitos! ¡Gracias, papi! ¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón, mi conejito feliz. Él es Simón, él es Simón, él es Simón, tierno y divertido es así. ¡A jugar! ¡Yo me encargo! ¡Simón! ¡Simón, voy a encontrarte! ¡Mamá! ¡Nunca vas a atraparme! ¡Claro que sí voy a atraparte, Simón! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! 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 ¡Auch, auch, 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 auch! ¿Estás bien, papá? ¿Qué pasó? ¿Te hiciste daño, papi? No, no, no. No es nada. Solo me torcí la espalda. ¡Auch! Voy a acostarme por unos minutos. Verán que pronto estaré bien. ¡Auch, auch! ¡Espera, papá! ¡Iremos contigo! ¡Oh! ¡Oh! Gracias, conejitos. Capete de su parte. ¿Te duele mucho, muchísimo, papi? No, 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 no. Voy a estar bien. ¡Au! ¡Ay! No, ¿cómo podré terminar de colgar la ropa? Yo puedo hacerlo, con ayuda de Gaspar. ¿Seguros conejitos? No es tan fácil como parece. ¡Claro que sí! ¡Será muy fácil! ¡Vamos, Gaspar! ¡Fuera de aquí! ¡Vete, Milón! ¡Es muy fácil! ¡Ah, no! ¡Basta, Milú! Mira, Milú tiene un calcetín en la cabeza ¡Vamos! ¡Ya casi terminamos! ¡No puedo creerlo! ¡Oye, qué está pasando! ¡Sí, lo logramos! ¡Sí, súper! ¡Oye! ¡Te cayeron unos calzones en la oreja! ¡Lo hicimos, papi! ¡Ah, fue muy fácil! ¡Oh, gracias, conejitos! ¡Ustedes son lo máximo! ¡Oh! ¡Ay, es mi teléfono! ¡Auch! ¡Espera aquí, papi! ¡Yo voy por él! ¡Oh, gracias, hijo! ¡Está en el bolsillo de mi amigo! ¡Vamos! ¡Ahí está el abrigo de papá! ¡Ay, no! ¿Estás bien, Gaspar? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias, Simón! ¡La bota! ¡Está caminando por sí sola! ¡Claro que no! ¡Es el celular de papá! ¡Debió haber caído en la bota! ¡Tarán! ¡Oh, gracias, chicos! No sé qué es lo que haría sin ustedes. ¡Oh, era mamá! Dejó un mensaje. ¡Hola, cariñitos! Llegaré a casa antes del usual y podremos cenar más temprano. ¡Los quiero mucho! ¡Yujú! ¡Ya viene mamá! ¡Oh, no! ¡La cena! ¡Le prometí que yo la prepararía esta noche! ¡Auch! ¡Quédate ahí, papá! ¡Gaspard y yo podemos hacerlo! ¿Pero qué van a cocinar? Preparar una cena es complicado. Bueno, eh... ¡Haremos un picnic! ¿Qué? ¿Un picnic? ¡Oh, sí, sí! Y podemos comerlo aquí. Así no tendrás que moverte. ¡Vamos, Gaspar! ¡Ayúdame! No sé si esto sea buena idea, Simón. ¡Claro que lo es! ¡Es una súper duper buena idea! ¡Espérame, Simón! ¡Espérame! ¡Espérame! Primero, hay que llevarnos el mantel. Y así. ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Niños, bien hecho! ¡Hola! Soy yo. ¿Cómo están mis amores? ¡Mami! ¡Ay, guau! ¡Prepararon un picnic! Sí, me torcí la espalda, así que los niños se encargaron de todo. ¡Guau! ¡Bien hecho, conejitos! Papi, te dije que esto iba a ser súper asombroso. Gracias, Simón. ¡Oh! 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 Creo que mi espalda volvió a la normalidad. ¡Es perfecto!